Música Los que quieran patria, vengan con Chávez, porque vamos construyendo patria. Exijo lealtad absoluta a mi liderazgo, porque yo no soy yo. Así lo dijo Gaitán, ¡yo soy un pueblo carajo! Continuamos con su programa Alerta Roja Boletín por Televisión. Vamos a iniciar en este segmento, vamos a conversar con el comandante Pacheco, que es el responsable de la milicia en el CONOSUR. Hay una matriz de opinión que la oposición ha venido instalando en Venezuela, que es que estamos en un proceso de militarización del país por el avance de las milicias, pero en el fondo no es más que la incorporación de la población civil a la defensa integral, que es el artículo 326 de la Constitución. Vamos a ver qué nos dice el comandante Pacheco sobre esa realidad. Bueno, antes de nada, gracias. Profesor, gracias. Don Fernando. Don Fernando. Don Fernando siempre me dice que no le diga a don Fernando, pero bueno. Los dos somos maestros. En la educación, ¿no? De hogar. Mira, que la oposición hoy en día, bueno, que llegó la revolución a la patria, digan eso, bueno, no es extrañar, ¿no? Lógicamente, ellos están defendiendo su estatus quo, si cabe la palabra, ¿no? Pero la verdad es que la defensa de la patria es de todos, ¿no? Y esa es una teoría estratégica milenaria. Podemos hablar del libro de la guerra, podemos hablar de las culturas persas, donde en la historia converge las necesidades que tenían los gobernantes, de que todos aquellos personas que hacen vida en un territorio descendieran la patria, porque todos somos corresponsables. Pero bueno, a ellos no les conviene. Epa, pero en los Estados Unidos existe la milicia. Sí, pero es que a ellos no les conviene que los países que ellos quieren controlar. Ah, claro, claro, por supuesto. Mira, yo te decía ahorita tras cámaras, que una de las cosas con las que los mismos Estados Unidos, en su revista, por ejemplo, en Military Review, se califica a los Estados o a los países como potencias militares en el mundo es por su cantidad de hombres en armas. Lógicamente porque una de las cosas que ellos... Mira, es muy complejo, ¿no? Es decir, cómo se vienen desarrollando las mutaciones que venían pasando por el Imperio Norteamericano. Y ellos entendieron de que las guerras, desde dos puntos de vista, donde ellos participan directamente y donde son demasiado largas, perjudican lo que para ellos es más importante, que es la opinión pública. Entonces, en Vietnam surgió así. Fue una guerra tan prolongada que ellos al final se les hizo muy costoso logísticamente. Y después, bueno, fue la opinión pública a través de la batalla del Tienamén que causó, pues, el descalabro de la pérdida de ellos. Pero entonces lo mismo está sucediendo aquí. Entonces, a lo que habíamos ido a tu pregunta, es que lógicamente es entender, pues, que una oligarquía que cumple los designios del Imperio Norteamericano, que son sus serviles, pues, vean como a lo todo la milicia. Pero bueno, gracias a Dios, el Comandante Supremo nos dejó bien claro hacia dónde vamos y simplemente estamos cumpliendo, pues, las bases para ir hacia allá, pues, a lo que es la defensa integral de la nación y que todos entendamos que toda esta tierra nos debe doler a nosotros y vamos a participar, no simplemente desde el punto de vista armamentístico, sino desde el desarrollo de la nación. Y lógicamente eso atraviesa por un proceso cultural, por un proceso de educación, de eliminar lo que es el individualismo en las personas. Bueno, un montón de cosas que es el trabajo que viene haciendo la milicia, viene haciendo la Fuerza Armada, viene haciendo el gobierno a través de los lineamientos. Primero, el Comandante Supremo, que nos lo juzguen claro. Y segundo, bueno, el Presidente Obrero Nicolás Maduro, el Comandante Ejemplo de la Fuerza Armada, que está muy claro hacia dónde vamos. Fíjate, hay un evento que ocurrió este fin de semana, pasado, de una funcionaria norteamericana que no solamente hizo el ridículo a nivel planetario, sino también dejó el ridículo a la derecha venezolana. Porque un día dijo que la oposición venezolana estaba pidiendo la intervención, las sanciones a Venezuela, y después dijo que no, que la oposición no estaba pidiendo eso. O sea, quedó claramente establecido que ellos reciben órdenes de Estados Unidos. El problema de la milicia, fíjate, el problema no, los ataques contra la milicia tienen un origen clave. Ellos comparan la patria con un rollo de Papertolet. La Constitución Bolivariana de Venezuela dice que todos somos corresponsables en la defensa de la patria. Es un problema de todos los venezolanos, de todos los que habitamos en este país. Las guerras de agresión imperial, ahora supieron otra mutación, como tú estabas explicando. Ahora es con mercenarios, ahora no es el ejército regular norteamericano. Ahora son las contratistas. Son las contratistas famosas, que son gente que se dedica al crimen, pues. No, a la violencia. Son delincuentes, organizados. Pero fíjate, las últimas intervenciones militares del imperio norteamericano han fracasado. Todas. Intervinieron en Afganistán, lo único que han controlado es la venta de la heroína, el control de la heroína por parte del ejército norteamericano. Lo mismo ocurrió en Colombia con el Plan Colombia. El Plan Colombia, pues. Acaban de reconocer el jefe de la quinta flota. Acaban de reconocer ante el Congreso norteamericano que el Plan Colombia fue un fracaso rotundo que apenas se cumplió en un 20% en la eliminación de drogas. No, pero en el fondo lo que hubo fue una monopolización. Claro. Se acabaron los grandes carteles. Claro. Y ahora pasó a ser un cartel. ¿Primero? Uno solo. Uno solo. El de la DEA. El de la DEA. El de la DEA. Porque incluso el DAS se convirtió también en un cartel en su momento bajo la presidencia de Uribe. Y la DEA asumió el control de la droga en el planeta. Pero fíjate, pasó en Afganistán, en Irak, igual, no han controlado nada. Sigue la matazón de gente todos los días. Siria, Libia, perdón. Libia, ahí no controlan nada. Estados Unidos no tiene control absoluto sobre esa tierra ahí. Y en Siria está pasando exactamente lo mismo. Van 160.000 muertos donde hay unos asesinos pagados, que los llaman, ellos le dicen rebeldes, le dicen, les ponen hasta nombres bonitos. Pero son mercenarios asesinos los que nos están metiendo ahorita aquí en Venezuela. Y todavía no han derrocado al presidente de Siria. No, no, que lo van a derrocar. Digo que fracasaron. Y ese va a ser el mismo destino aquí en Venezuela de la oposición. Claro que sí. Lamentablemente con un costo muy alto en pérdidas humanas. Lo que el gobierno está denunciando en este momento viene en una escalada terrorista con mucho impulso, con mucha fuerza. Sí, mire. Doctor, hace rato usted me decía sobre la intervención que tiene la tarde el comandante Castro, sobre una exposición creo que sobre la guerra de quinta generación. Nosotros veníamos a un proceso donde veníamos incluyendo las guerras de cuarta generación. Llevamos por la quinta, por eso es más lo que le decía. Es la mutación, es la mutación del imperio y empezó con el imperialismo, después del pentagonismo que fue lo que llevó a la caída de muchos líderes de la región, entre ellos el amigo Bosch, que fue una de las primeras invasiones en Santo Domingo que es el pentagonismo. Entonces, ya empezó a actuar el pentagonismo. Pero detrás de todo eso lo que está es el capital, la economía mundial y los grandes halcones. Por eso se habla del nuevo orden mundial y es lo que ellos le tienen en peligro. Entonces, ellos a lo mejor van a... Yo creo que estudiando desde el punto de vista lo que es la teoría del caos, en un futuro ellos van a caer en su propia trama. Simple y llanamente ellos a lo mejor están haciendo la reorganización de su teoría del caos para que no incida entre sus propios bienes y intereses. que es lo que quiero decir con esto y a lo que hablábamos de las guerras de cuarta o quinta generación. Que simplemente ellos han venido mutando a través de su propio fracaso. Ellos saben que se ha creado un... Ellos están muy deteriorados en cuanto a lo que son los medios de comunicación. Y ya todo el mundo sabe que los medios de comunicación y de propaganda y de información en el mundo ellos lo han utilizado para su propio fin. para empezar a cambiar la psiquis y la convicción del pensamiento de la gente. Pero saben que aquí se ha creado un proceso de ideología de entendimiento realmente cuál es el futuro que lleva la población venezolana. Miren hermano tenemos que ir a un corte y después regresamos con más de Alerta Roja Boletín. Porque yo no soy yo así lo dijo Gaitán yo soy un pueblo carajo G II vida bi vida 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 vida